¿Qué onda gente? Acá Dili Polo, este domingo 11 lo queríamos invitar a Barrio Agüero para festejar el Día del Niño. Así que ya saben, ahí organizado por Avellaneda Unida, Juventud de Barrio Agüero y Mundo Villa. A partir de las 12 horas, esperamos a todos. Barrio Bonito. Lo mejor no me explico, dale.